Gracias a Jesús por el reporte. ¿Llegar finalmente a poner esa disciplina para que pueda despegar este proyecto? Es una buena pregunta porque en los últimos tiempos el Guadalajara se ha caracterizado por las indisciplinas de un subcampeonato también, de una final de campeonato mexicano en el primer semestre, pero se habla mucho de las indisciplinas, de lo tentador que resulta Guadalajara para portarse mal, pero yo creo que no es la tentación lo que tendría que pesar, sino la conducta, el autocontrol, el profesionalismo. Entonces es una incógnita saber si Gago podrá imponer esta disciplina, pero por lo pronto ya habló de poner mano dura, de que los jugadores se desempeñen en lo que se tienen que desempeñar y que el Guadalajara pueda hacer un buen torneo en este primer semestre de 2024. Que finalmente ese fue el parteaguas, ¿verdad? Aparentemente con Belco en la situación de la indisciplina donde empezaron a haber diferencias. Ahora bien, ¿qué está heredando Fernando Gago y cuál crees que sea una de las urgencias que tenga el plantel de él? Fíjate que desde el punto de vista deportivo, yo hubiera mantenido a Paunovic un tiempo más, pero sé de personas cercanas al entorno del Guadalajara que la relación con Hierro se había desgastado. Yo creo que el Guadalajara tiene que atenerse a su situación, que es de puros mexicanos. Creo que el plantel no es malo, el Guadalajara tiene un buen equipo de fútbol, pero desde luego que es difícil competir con potencias más fuertes con extranjeros como el América, como los Tigres, como el Monterrey y algún otro por ahí también. Pero creo que puede ser un buen torneo para el Guadalajara, vamos a ver si Gago, yo siento que llega no con tanto merecimiento, pero vamos a darle el beneficio de la duda y confiar que puede hacer un buen trabajo. Es una apuesta arriesgada para ambos, él haciendo su primera incursión ya en el fútbol exterior como técnico, pero es momento de hablar de otro que llega también de Sudamérica, de Martín Anselmi, parte de este proyecto que tiene Iván Alonso. ¿Qué expectativa o cómo podríamos ponerlo ya con las otras anteriores situaciones que se han dado en Cruz Azul? Ha habido mucha volatilidad en la forma de trabajar de Cruz Azul, esta mañana hubo un desayuno al que asistieron Álvaro Morales y Dionisio Estrada, donde han hecho una presentación muy atractiva, muy prometedora, pero obviamente yo creo que la cortedad de los torneos condiciona mucho los procesos largos y yo creo que si no arranca bien puede empezar a meterse en problemas Anselmi, ojalá que pueda ser de otra manera, creo que Cruz Azul está presionadísimo y estos dos señores que llegan para la parte deportiva y para la parte táctica están muy presionados, tienen que sacar resultados pronto, pero da la impresión de que... ¿Podría, Beto? Porque, a ver, ¿cuánta paciencia se le puede tener a este joven técnico de 38 años que también está... bueno, pasó por Chile, estuvo en Ecuador y ahora finalmente llega acá? ¿Cómo? ¿Es que... ¿Tiene que tener paciencia? Te respondería con la pregunta que formuló Álvaro Morales hace rato en Fútbol Picante que decía, ¿qué pasa si pierde los cuatro primeros partidos? Y pues por mucho que se quiera tener un proceso largo y un proyecto naciente, próspero, pues si pierdes cuatro partidos es perder una cuarta parte del torneo, entonces eso sería calamitoso. La paciencia tiene que haberla porque se está invirtiendo mucho en un proyecto donde llegan cuestionamientos también con Iván Alonso, pero creo que si logran sacarlos adelante, Cruz Azul puede hacer una buena campaña. Ahora tenemos que hablar del campeón del fútbol mexicano, que ya en pocas horas va a jugar en una lluviosa Dallas ante el Barcelona, su estreno como campeón, incluso viajando con el trofeo. ¿Está preparado este equipo para poder sacar un resultado ante este Xavi que está complicado también? Está preparado, creo que sí, el Barcelona viene mermado, jugó la víspera en España contra el Almería, Pedri está lesionado, es un partido con calzador, con mal clima, con no mucha gente comprando boletos, creo que está un poco forzado el partido. El América puede competir ciertamente y más con un Barcelona disminuido, puede ser un buen partido, pero siento que no es el mejor momento del año para clavar un partido entre América y Barcelona. No, claramente está súper atravesado, no tanto para el América porque ya está relajado, simplemente va a ir a mostrar su nueva estrella, ¿no? Exactamente, así es, así es. Beto, muchas gracias por acompañarnos. A ti, un saludarte. Continuamos con más Vez por Centro. Gracias por ver el video.